La siguiente noticia es que Sánchez está desquiciado y ha convertido al PSOE en una secta casi religiosa. Dice, lo de Begoña es insostenible, pero lo del PSOE convertido en el partido nazi al servicio del líder Hitler es más preocupante. Dice, la Fiscalía Europea manda a la UCO, a la sede de Red.es, a recabar los correos del caso Begoña Gómez. Y mientras, la pareja de chulos exibiéndose para que el rebaño socialista les haga un homenaje. El PSOE aplaudiendo la corrupción a coro. La Complutense inicia acciones para garantizar que la plataforma registrada por Begoña Gómez es de propiedad universitaria. El caso Begoña instala la incertidumbre en el PSOE, aferrado a un efecto boomerang para resistir al PP. El caso Begoña lo ocupa todo. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido exministro, señor García Magallo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Muy bien, se le ve muy bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ve usted estas elecciones europeas? ¿Ve que el Partido Popular se va a desfondar al final? ¿O que el efecto Begoña Gómez va a tumbar las expectativas del señor Sánchez? Yo creo, con toda honraez, que es muy difícil interpretar las encuestas en estas elecciones. No tiene nada que ver con las elecciones de 2019, en que las elecciones europeas coincidieron con autonómicas y locales. Y eso provocó una mayor participación. La gente que va a votar a su alcalde o a su presidente autónomo, autonómico, coge la papeleta a las europeas y la mete en la urna. Aquí las elecciones europeas van solas y son elecciones que despiertan poco entusiasmo entre la ciudadanía. El problema es saber a quién va a perjudicar la abstención, que va a estar por encima del 50%, y, por tanto, analizar las encuestas, cosa que yo no puedo hacer, en función de segmentos de edad. Yo creo que las personas mayores van a votar más que los jóvenes. De votar al gobierno que está en ejercicio. Y vamos a ver, hasta el domingo, que no sabremos qué es lo que ha pasado.